Creo que hay una mirada nueva hacia el rural, lo local y lo verde y el vegetal como elemento fundamental en la cocina porque tenemos que buscar equilibrio sí o sí. Es equilibrio donde la verdura aporta naturalidad, aporta salud, pero también es un reto creativo fantástico para los que nos toca cocinar. Y por eso decidimos hace siete o ocho añitos ya montar la huerta y fue un pulmón reveladora para enfilar el futuro de Culler. Lo tuvimos clarísimo, pero sobre todo fue por ese respeto y ese deber a no sólo quitarle al paisaje sino también darle y curiosamente nos viene de vuelta y es apasionante ya no sólo por la sensibilidad y el compromiso del que te hablo sino también por el conocimiento que nos da y sobre todo aprender de ella y poder ofrecérsela también al comensal que la tenga cerquita. Entonces es como romper un poco los muros del restaurante y hacia dónde hacia la huerta y eso se va a traducir en la propuesta que es más vegetal y que poco a poco nos va ayudando a aprender técnicas que nos pueda alargar esa vida del producto pero sobre todo que la propuesta sea más verde. Nosotros cocinamos lo que nos va pidiendo el comensal, tú vas adivinando por dónde va el mundo y quieres estar un poco a su altura y acompañarlo. Curiosamente nos damos cuenta que el efecto, esa sorpresa de no pensé que una cebolla iba a estar tan rica, es con lo que se va el comensal. Yo creo que esto es imparable y tenemos que estar siempre dispuestos a darle.